¡Aquí se prepara, no pide la plaza! ¡Fuerte! La cruza de Oaxaca pues ya se fue, yo creo que ya me quise contar el toro, prácticamente no sé por ahí qué gino que nos vayan a mandar el amigo Oaxaca, a ver, vamos a ver de ese lado. Siempre ha hecho esto, bueno, le ha pedido mucho el toro, pero a veces no lo ha querido llevar, le dicen, ¿cómo estamos? ¡Qué impresionante, no hay gente que le haga una buena pelea! Así que cuando estés libiertos, hay una oportunidad de este toro. Así que bueno muchachos, ha quedado el tiempo para aprender un buen espectáculo. Así que bueno, mis amigos. ¡Aquí se prepara, no hay gente que le haga una buena pelea! ¡Huele, headline! ¡Ahí va! ¡Puiste! ¡Dos, εν, cuatro, cinco! ¡Pueste de baile! ¡Torazos! ¡Sough saluda por el senador! ¡Esta luta de presencia! ¡Huele, levar! ¡Oña! ¡Torazos! ¡Sigan haciendo historia! ¡Vamos! ¡Gracias por ser parte de Rancho La Misión!